Hola, buenos días. Este es la Union Square. La Union Square aquí en Manhattan. La Union Square. Aquí en Manhattan. Union Square, se llama esta. Calle 14, Fortinetrick. Union Square, la calle 14, Union Square. Y al amanecer aquí, amanecer aquí en Manhattan. Todo bien, gracias a Dios, todo bien. Amanecer aquí en Manhattan. Y al amanecer aquí en Manhattan. Que bonito, amanecer aquí en Manhattan. Tiendas de ropa, Burlington, Sephora. Las tiendas de ropa, grandes. Ahí me espera. Ahí me espera, ahí me espera, ahí me espera. Tiendas de ropa. De marca. Comis. 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 Comis.